Un ciudadano japonés que quedó varado en Perú debido al COVID ha visitado Machu Picchu después de siete meses de no poder hacerlo. Lo mejor de todo esto es que abrieron la ciudad turística para el solo sueño cumplido. Indicó la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Cusco, DirceTour, en su página de Facebook, sobre la visita del japonés Jesse Takayama, de 26 años, a la ciudadela, que las autoridades esperan reabrir en noviembre. Tras permanecer varado en el pueblo aledaño desde marzo Takayama consiguió un permiso especial para cumplir su sueño de visitar Machu Picchu, gracias a la gestión realizada entre DirceTour, el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Machu Picchu. Finalmente las autoridades peruanas le permitieron ingresar de manera excepcional a la ciudadela. Yo quería conocer Machu Picchu, pero un día antes de que lo hiciera, el santuario cerró por la pandemia. Me quedé con el único fin de conocer esta maravilla y no quería irme sin antes hacerlo dijo al diario La República el turista japonés, quien tenía planeado quedarse solo tres días en la zona. Machu Picchu seguirá cerrada hasta noviembre debido a las circunstancias de la pandemia actual.